No, 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 no queremos, no No hay cosa de ser mía, no hay cosa de ser mía Como una sonida, la sonida de verdad La sonida de la unidad, la sonida de la unidad La sonida de la unidad, la sonida de la unidad, sí Como una sonida, la sonida de la unidad Como una sonida, cuando va, no va a caer No hay cosa de ser mía, no hay cosa de ser mía Como una sonida, la sonida de la unidad, la sonida de la unidad Tengo tiempo en el aire del corazón Del corazón, del corazón Ahora que le pise la mano, ¿está bien? A ver, a ver, ¿está bien? ¡Me basta matar hijo de ché! Al verón ya me pisó el pie con un taco dulce Hoy con las zapatillas